El balance que puedo hacer como personal es que nunca antes había hecho a lo que se refiere en taller de costura y bueno, experimenté cosas que antes no lo había hecho, como fabricar mi propia ropa, por ejemplo. Tuvimos como cierre, un desfile de todas las alumnas donde presentamos cada una la ropa que se fabricó. Muy lindo, muy muy lindo. ¿Qué fue lo que la motivó a inscribirse? Siempre pensando en una salida laboral. Si bien yo estoy trabajando, pero siempre uno con temor a qué va a pasar si me quedo sin esa salida laboral. Bueno, siempre abriéndome las puertas hacia la posibilidad de poder tener otras chances. Y bueno, busqué por medio de Facebook, la busqué a ella y me contacté con ella. Y empecé, empecé el taller. Más allá de las cuestiones que uno aprende, desde lo técnico, desde las clases que se dan, en lo personal en cuanto a satisfacción, a logro, ¿eso también suma? Mucho. Mucho. Mucho porque, primero que experimentas cosas que antes no habías experimentado. Los logros son, como les dije recién, de nunca haber agarrado la aguja a coser algo, a fabricarme algo, más allá de pegar un botón y qué sé yo. Fue espectacular. Fue para mí un logro muy grande. El poder decir, puedo construir algo con mis propias manos.